muy bien vamos a comenzar vamos a ocupar dos rectángulos que van a medir 7 centímetros por 17 centímetros de largo esta tela que estoy utilizando es licra se extiende bastante y pues vamos a acomodar nuestros dos rectángulos de esta forma y les vamos a hacer un doblez como de medio centímetro o hasta un centímetro pudiera ser así de esta forma y vamos a coser por los costados más o menos a medio centímetro bueno en realidad cosí más o menos un centímetro y me quedó muy bien ahora voy a bajar de aquí hacia abajo 5 centímetros y hago esta pequeña marca y en la parte de abajo de la costura hacia un lado 2 centímetros de igual forma en el otro lado y voy a tratar de hacer un triángulo con los tres puntos y lo tengo y entonces voy a pasar una costura en lo que tengo marcado con la pluma y eso es todo lo que le vamos a hacer y está listo nuestro legging bien 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 facilito pueden utilizar también tela de alguna playera que se estire poquito y pueden reciclar listo pues ya lo tengo así ya nada más hay que cortar por la por en medio así y si quieren pueden recortar poquito más en la orilla para que quede bien pegadito y no haga ocupar un listón o cinta que tengan este es como de trencita en las mercerías se encuentran la infinidad de modelos y muy económica yo le puse poquita cinta aquí para que no se deshaga y poquita cinta aquí ok y sólo utilice dos argollitas de esas que utilicen los trajes de baño y en otras cositas las meto juntas este ha sido así y luego ya pegó aquí con coserlo o con la misma cinta y urex o pegarlo con silicón que para el top estoy utilizando un rectángulo que mide 13 centímetros por 10 centímetros de la parte alta yo lo voy a lo doble y solamente cosí por un lado doblando le aquí para que por la parte de adentro ya nos quede este doblez ok todo lo que se hace bien sencillo y por la parte de abajo también doblado ah 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video